Hola amigos y más de youtube, os voy a enseñar el cuadragésimo séptimo nivel del plan bs zone A ver si, aunque esté por el fin allá, llegando al último nivel, pues a ver si me paso rapidito, a ver si no me matan mucho Y otra vez cargándose todo rápido, bueno, ya no me sale lo de partida, una partida extra porque le he dado antes y lo he puesto pero ha fallado Se ha puesto mal, por eso, bueno, vamos al nivel 7 del tejado, tejado de Alice Me pongo 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, y 8, preparado listo plan Ya bien. 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 Gracias. 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 Y poniéndome. Gracias. 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 bien es el próximo voy a tomar mi bien me no more than moneda de or oh ote ote que se me va a ir Y ya está. 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 Y ya está.